Las mesas de participación ciudadana se mueven en Barranca Bermeja luego de los acuerdos suscritos entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba. Dado a pues todo este proceso de la firma del acuerdo precisamente anoche y pues nosotros pensamos ya en todos esos acuerdos y empezar a mirar cómo va a ser las incidencias de aquí en adelante para todos estos procesos. Todos pues queremos la paz y la idea es que nosotros como mesa de participación ya que somos veedora de todos los procesos a raíz de víctimas pues tenemos que empezar también a capacitarnos y a mirar cómo vamos a ser las incidencias de todos estos procesos. Las víctimas han manifestado su complacencia por los acuerdos logrados. Estamos contentos porque como le digo todos anhelamos la paz y queremos que todo este conflicto se acabe pero así también como la anhelamos también le estamos diciendo a los municipios hay que ponerle la camiseta porque no es posible que nosotros como víctimas queremos anhelar un proceso y que la paz culmine pero el municipio está diciendo otra. Durante jueves y viernes en Barranca Bermeja sesionarán las mesas de participación para analizar el tema político de actualidad, el proceso de paz.